Hola, estamos en Sakura Icho, más o menos a unos 35 o 40 minutos de donde vivimos ahora. Este es el edificio donde nos vamos a quedar esta noche, que vamos a celebrar mi cumpleaños. A este lugar fue donde vinimos a celebrar el aniversario también, y fue donde me trajo Katsuhiro la primera vez que salimos en Japón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.